...de la palabra el diputado Pedro Miranda. Gracias, señor Presidente. Y pido autorización para que en esta intervención pueda leer algunos párrafos para no equivocarme. Yo no iba a pedir la palabra, pero he decidido hacerlo porque a lo largo de la sesión se han escuchado tantas cosas que a veces son repetitivas. Cuando comenzó el mismo informante, el compañero Siliotto explicó los alcances, la intención, la predisposición y el trabajo que se han hecho de distintos sectores de la oposición, tratando de escuchar a todos para sintetizar en este proyecto de declaración de la emergencia tarifaria. Y fue muy claro, no fue irresponsable, no fue inmoral, no fue demagógico, no fue cínico, como se ha reiterado, y tampoco es inconstitucional. Y si aún así algunos creen que lo fueran, respetando los poderes del Estado que recurran a donde corresponde para que lo determine. Pero cuando uno escucha reiteradamente esas palabras como tratando de argumentar el por qué no, o de atacar a la oposición y tratar de meter a todos en una misma bolsa, me parece que o se están reflejando en el espejo o tiran boomerang que le cae encima. Porque yo voy a preguntar cómo se pueden calificar estas declaraciones cuando le pregunta a un dirigente político sobre Aranguren. Un ministro que le explica el aumento de tarifas con mucha racionalidad, pero que a la vez dice que no traerá su dinero al país hasta que no tenga credibilidad el programa económico, no le hace bien al objetivo de salir del populismo. Y agregó, con él no existe diálogo, reuniones muchas, pero diálogo es interacción. Y no ha existido eso con el ministro. No lo he visto nunca ceder hasta que la justicia o el Congreso lo obliga generándole problemas al gobierno. Y después le preguntan respecto a las palabras que dijo otra dirigente de la misma coalición, respecto a cómo había calificado al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a Lorenzetti, al que acusó de mafioso. Y él dijo que es poco serio, que no le consta y que asegura que un presidente de la Corte de Mafios es gravísimo. No me parece serio que estemos con estos bombazos cuando queremos dar certidumbre al país. Alfredo Cornejo, 11 de abril del mes pasado. Ahora cortito. Alfredo Cornejo es el presidente de la Unión Cívica Radical. O esta otra definición en un programa de televisión donde más se aparece en vez de venir a sentarse acá a la sesión y explicarnos que una ley se inició porque fue a comprar un chivo que se lo querían cobrar 6.000 pesos. No sé si era un chivo de televisión o de qué. El de Defensa de la Competencia. Y habla que el gobierno debe comprender que las clases medias y las clases pobres que quieren ser clase media nos merecemos, se incluye, mejor trato. Por eso me opongo a este aumento de tarifas. Elisa Carrió, 2 de abril, en el programa de Mariana Fabiani. Entonces pretender poner en un lugar a la oposición que nunca lo hemos asumido, es también decirle nosotros, miren, con nosotros no. Con nosotros no porque yo integro un bloque que en el año 2016 cuando empezamos las funciones y empezó el gobierno de Mauricio Macri, siempre tuvimos una actitud propositiva, tratando de dejar atrás la grieta que parece que es un negocio que no lo quieren dejar, tratando de dejar atrás un montón de cosas y siempre nos predispusimos a debatir, a aportar, a discutir, a modificar, a trabajar, no con pala porque no venimos simbólicamente a trabajar con pala acá como hace algún diputado, pero sí venimos a trabajar en las comisiones donde nos toca. Entonces es faltarnos el respeto, tratarnos de esa manera, como el diputado mendocino, pero elegido por la Capital Federal, que fue Intendente de la Capital Federal en la época de Alfonsín, teniendo la vara de la moralidad o de la inmoralidad. Resulta que hoy, hasta las 12.45, la sesión del Congreso fue moral, a partir de las 12.45 fue inmoral. Discúlpeme, don Facundo Suárez Lastra, no comparto eso con ustedes y no nos pongan todos en los mismos lados, iríjase con puntualidad a quien quiera dirigirse, pero no traten de atacarnos para ver si doblegan nuestra voluntad y nuestro propósito de sacar una ley para el beneficio del pueblo argentino que está sufriendo por este tarifazo, que no puede más el domiciliario, el pequeño comerciante, la pequeña y mediana empresa. O el diputado que asumió hoy, que me acercé a saludarlo porque es mendocino, entonces que no lo hagan jugar con nuestra memoria, porque viene un partido que sabe de cómo es colaborar hasta la época del proceso, aportando algunos de los referentes que hoy, como se han sumado al PRO, son el partido del siglo XXI, pero no juegue con nuestra memoria. Porque acá nadie se puede resistir al archivo. Nadie se resiste al archivo y que se hagan cargo de lo que cada uno ha hecho en la historia. Entonces, nosotros que queremos aportar, que queremos poner racionalidad, que queremos ser responsables, no nos sentimos ni cínicos, ni inmorales, ni demagogos. La palabra demagogia, la fui a buscar diccionario, porque por ahí, tratando de aprender uno acá, dice que el empleo de halagos, falsas promesas, que son populares pero difíciles de cumplir, y otros procedimientos similares para convencer al pueblo y convertirlo en instrumento de la propia misión política. Nosotros no queremos convencer al pueblo, queremos representarlo por lo que está padeciendo. Lo que querían convencerle era el 2015, cuando decían, en mi gobierno no va el tarifazo, en mi gobierno los trabajadores no van a pagar ingresos brutos, en mi gobierno, y en el debate de Argentina Debate, le dijo, Daniel, ¿en qué te han convertido? Pareció un panelista de 678, y hoy los 678 o 10 periodistas que lo han defendido, aún lo indefendible, se han quedado sin argumentos, son los que lo están criticando. Cuando lean lo que dicen hoy todos los medios, entonces que el Ministro Luis Caputo, o el funcionario, venga a querer decir que la corrida bancaria por culpa de la posición es irresponsable, es cínico, es demagógico y es inmoral, porque ellos son los responsables, porque la ley todavía no sale, y la corrida ya se produjo, y cuando investiguemos cómo se escondieron los dólares, quién los compró, cómo intervinieron las consultoras, que también va a salir a la luz, vamos a ver si ahora salen corriendo a denunciar a tribunales como en el 2001, la diputada Carrió, la diputada Ocaña, y el Frodo Bravo, los iban a denunciar a Sturzenegger por el mega canje, a ver si tienen la misma vara, y miden las cosas con la misma manera. Entonces, no jodamos, la situación está muy complicada, ya termino, Presidente, déjenme un ratito más, porque si no acá venimos a agredirnos a los que piensan de una manera cuando les conviene. Los gobernadores son responsables cuando... Pero si no... Ahora, ¿por qué no dicen en el medio la llamada telefónica, la sugerencia para no decir apriete, y demás para que cada uno de los diputados actúen de una u otra manera? Eso no es dialogar, eso no es buscar consenso, eso es hacer lo que yo digo y si no te va a ir mal. Y tampoco se pongan todos en este rol de antiperonista como este señor que escribe el libro Berreta, sin rigor científico y nada, que tiene que agradecer al peronismo porque lo vende gracias al peronismo. Diputado... Cuando ha vendido un libro lo vende y viene a provocar, a hacer gestos, y viste, pero si no, ¿a dónde vamos? Afuera la gente nos está mirando, que hacemos todos nuestros roles. Ahora sí, diputado, tenemos que importar. Ahora sí le pido que trate de no vetar, y si lo vetan que se haga responsable, es una herramienta jurídica, un instrumento constitucional que tiene el Presidente. Dios quiera que no lo haga por el bien del pueblo argentino y del diálogo que tanto dice que quieren tener. Gracias, señor diputado.